paneles solares cálculo de cable cálculo de protecciones validación de compatibilidad de equipos todo eso vamos a verlo el día de hoy familia así que quédense hasta el final y no olviden su apoyo con la mejor energía si hablan fuera de turno hay tabla si miran por la ventana hay tabla si miran mis sandalias hay tabla si sacan menos de nueve sea quien sea hay tabla bueno familia como lo dije al principio vamos a hacer muchos ejercicios el día de hoy para aprender a calcular bien el cable de tu planta de energía solar las protecciones y además de eso de una vez vamos a ver la compatibilidad de los equipos por acá tenemos varios ejercicios vamos a ver cuántos hacemos el día de hoy recuerden que ya vamos a empezar el curso virtual y ustedes por estar matriculados en el canal suscritos al canal tienen su beca del 80 por ciento entonces empecemos con el primero tenemos este listado de materiales tenemos una planta de 500 vatios que está compuesta por un panel solar de 150 vatios un controlador pwm de 40 amperios a 12 voltios batería de 100 amperios en gel 12 voltios y un inversor de onda modificada de 1000 vatios a 12 voltios como podemos observar familia pues esta planta es baratísima es muy muy económica esta plantica por lo general la utilizan para ver televisión bombellos cargar celulares pero cómo sería el tema del cálculo del cable muy sencillo primero tenemos que tener las diferentes características de cada uno de los equipos por lo menos acá tenemos un panel solar de 150 vatios pero debemos de tener en cuenta el boc y el isc el boc es el voltaje en circuito abierto y el isc es la corriente de cortocircuito teniendo en cuenta esos dos lo que vamos a hacer para el cálculo es muy sencillo tenemos que ver primero el cálculo de la protección y después el cálculo del cable el cable debe soportar más amperios que la protección para calcular el la protección del breaker de los paneles solares es muy sencillo vamos a coger la corriente total de isc por 1.5 nos va a dar por ejemplo en este caso 12.6 amperios este esta clase está muy apoyada en un vídeo que les voy a dejar por acá arriba si me acuerdo o acá abajo que es el estándar de los breakers los breakers vienen en un estándar por ejemplo vienen breakers a ver si me lo sé de memoria familia vienen breakers mini breakers de 6 de 10 de 16 de 20 25 32 40 50 63 uy como que me los iba aprendiendo pero más o menos ese es el estándar entonces si te da un berraco breaker de 12 amperios pues de 12 no hay entonces se toca el de 16 y ahí te enseño una clave los breakers o las protecciones de antes del panel perdón antes del controlador o sea el que va aquí antes del controlador y después del controlador pueden ser por encima de lo que nos den el cálculo por lo menos si en el cálculo nos da uno de 15 pues podemos seleccionar uno de 16 o uno de 20 por encima pero la protección de antes del inversor y después del inversor si tienen que estar por debajo porque si las calculamos por encima no va a proteger nada y se va a quemar el inversor deben ser por debajo por lo menos si el berraco breaker te da de 80 pues seleccionas uno de 63 eso ahorita te lo va a explicar pero bueno entonces el breaker de los paneles podría ser un breaker de 16 amperios a 72 voltios porque 72 voltios a ver les enseño otra clave estoy enseñando como mucho hoy no ojalá apoyemos durísimo este vídeo resulta que los breakers de corriente directa vienen por ejemplo a 72 voltios o sea que te resisten hasta 72 voltios en corriente directa o ya se saltan a los 250 550 voltios pero pues estos breakers de 72 voltios son más económicos y por lo general estos de 72 voltios en dc también reciben alterna ojo familia otra clave a ver tiriririrín así como son las campanitas los breakers que vamos a manejar por aquí en los paneles en el controlador y antes del inversor antes de la salida del inversor tienen que ser de corriente directa si te pones a colocar un breaker de corriente alterna la cagaste durísimo porque eso puede ocasionar un cortocircuito recuerda los breakers antes del inversor o sea antes del inversor después del controlador antes del controlador tiene que ser de corriente directa si te pone a colocar breakers de corriente alterna la embarras pero hay breakers de corriente alterna que también sirven para directa que vienen para las dos ojo con eso ojo con eso si estás en colombia puedes comprarme a mí y si estás en otro lugar del mundo pues yo te puedo dar una asesoría te cotizo la asesoría para tu proyecto si tienes dudas entonces un breaker de 16 amperios 72 voltios estaría bien y ahora qué cable me sirve qué cable soporta más de 16 amperios que sea solar pues podría ser hasta el cable 2.5 milímetros cuadrados solar pero la vaina es que el de 2.5 pues no es muy comercial yo le meto a eso de una vez 4 milímetros cuadrados queda melo queda bien y por qué le colocamos número 10 a la tierra porque el panel en el chasis del panel hay que aterrizarlo a tierra entonces entraríamos al controlador pwm positivo y negativo aquí la entrada y salida de cable breaker en pwm podría ser la misma porque es que se veracó pwm no te va a aumentar corriente ese pwm se utiliza para proyectos pequeñitos porque realmente no aprovecha al máximo lo que entra de los paneles entonces lo que entra y lo que sale lo mismo entonces podría servir lo mismo pero yo le recomiendo a mis muchachos a mis muchachos que me tales de una vez un breaker aquí de 40 o sea la misma capacidad el controlador y un cable gruesito por ejemplo de 6 milímetros cuadrados que aguanta más de 40 amperios puede seguir sirviendo el berraco breaker de 72 voltios porque uy no provee pero porque lo calculas y así porque es que si el día de mañana yo quiero agregar más paneles lo puedo hacer y no tengo que cambiar esta etapa sea el mismo breaker y mismo cable me sigue sirviendo así aumente otro panel otros dos recuerden validar la capacidad máxima en paneles de su controlador ahora esto ya quedó claro vea aquí está la nota mejor dicho más fácil para dónde ahora el tema con el inversor es que en la entrada tiene que ir un breaker de corriente directa y en la salida de alterna cómo se calcula pues cogemos los los la potencia del inversor dividido entre 12 voltios porque 12 voltios porque 12 voltios el estándar de la planta como carajo nos damos cuenta cuál es el estándar de la planta miramos la tensión de la batería o el grupo de baterías y la tensión de alimentación del inversor y ese es el estándar de tensión de la planta entonces 1000 sobre 12 son 83 amperios yo no le puedo colocar un breaker de de no ve de bueno de 80 no hay hay de perdón de 83 no hay hay de 100 125 le coloco uno de 80 me queda muy preciso al máximo yo le coloco uno de 63 y aquí me va a brincar más de uno aquí los haters porque es que pues a ver si le coloco un breaker de 63 por 12 o sea lo máximo que le va a poder sacar ese inversor son 756 hasta 800 yo creo porque es que esos breakers tienen una tolerancia mejor mejor porque es que a ver una cosa es uno uno tener de pronto una planta por uno mismo que uno la cuida y otra cosa es vender una planta por un cliente porque el cliente no va a cuidar nada le va a dar a esa planta con un palo le va a dar durísimo todos los días entonces mejor limitar un poco la alimentación del inversor y pues si el inversor está demandando más alimentación que dispare el breaker es mejor que el cliente suba el breaker a que lo esté le esté jodiendo la vida diciendo que le daño entonces a la salida del inversor como calculamos el breaker el breaker tiene que ser de corriente alterna entonces 1000 sobre 120 me da 8.3 amperios 8.3 amperios de corriente alterna y el mini breaker más pequeño de 6 entonces le colocamos uno de 6 y cable número 12 porque el número 12 aguanta aguanta como 20 amperios entonces quedaría melo quedaría muy bien recuerden trabajar con equipos de muy buena calidad y ojalá de alta calidad y si estás en colombia pues le compras lo equipo al profe cris y si tienes dudas puedes contratar una asesoría con el profe cris si estás en otro lugar del mundo y aquí hay más ejercicios familia yo creo que este documento lo voy a subir en la plataforma del curso las personas que metan al curso pues van a tener todo el documento completico por ejemplo esta planta la de mil es el mismo procedimiento vamos a hacer un ejercicio por ejemplo con una planta más poderosa las últimas la de 6000 la de 6000 se compone de seis paneles de 665 vatios un inversor multifuncional todo en uno tiene controlador de carga mppt controlador perdón cargador de alterna y inversor e inversor entonces este inversor es de 6000 vatios onda pura 48 voltios con un controlador de 80 amperios 48 voltios y acepta una tensión máxima en paneles de 200 amperios de 200 voltios baterías cuatro baterías de 250 12 voltios uy profe y este esquemita tan sencillo como tan pachuquito porque esto llama diagrama unifilar que estamos representando de forma resumida todas las conexiones entonces lo mismo vea aquí hacemos el detalle conexión de panel sería tríos así como te gusta un trío aquí otro trío acá entonces entre ellos en paralelo y hacemos la sumatoria de b o c y s y por aquí abajito y si me acuerdo por acá arriba les voy a dejar unos ejercicios de circuito de paneles circuito de baterías para que aprendan más en total nos da un b o c de 136 punto 8 voltios y una corriente de 37 puntos 0 2 amperios y el circuito de baterías nos da 48 voltios a 250 amperios porque están en serie baterías de 250 amperios acá hacemos el dibujito el planito en unifilar colocando todas las características de los equipos características del inversor multifuncional también llamado híbrido alterna entrada salida alterna conexión de baterías conexión de paneles y por acá abajo de una vez les voy a dejar unos videitos de plantas armadas para que los conozcan los equipos inversores y demás entonces la corriente total de los paneles era 37 punto 2 punto 0 2 lo multiplicamos por 1.5 me da 55 punto 5 amperios podemos seleccionar y aquí me equivoqué un breaker de 63 porque puede ser mayor pero eso sí ese berraco breaker de 63 tiene que ser de ese no y a 250 voltios el voltaje de resistencias total de de breaker de los paneles puede ser mucho mayor a la tensión que pase por allí lo importante es que sea mayor para que la resista entonces sería un breaker de dos polos pero le colocó ahí por dos breaker de dos polos una pacha colocar el positivo negativo de 63 amperios 250 voltios en dc le colocamos cable solar 10 milímetros cuadrados porque el que no resiste bastante corriente más de 63 amperios y les voy a dejar unos videitos bien bacanos acá abajo para que terminen de complementar el cálculo del cable cálculo de breaker conectamos esto aquí listo si me acuerdo les dejo un videito de cálculo de caída de tensión para que valían cuánta tensión se les cae en el cable de conexión de los paneles y el de alimentación del inversor lo mismo que explique por acá como los 6000 dividimos entre 48 nos da 125 yo les recomendaría mejor un breaker de 80 amperios y ahí vuelven a saltar los haters profe pero es que 80 amperios 80 por 48 me a 3840 yo siempre les he dicho ustedes familia seleccione el inversor al doble de lo que van a necesitar por lo general estos inversores de 6000 lo ideal es que lo trabajen a 3000 3500 para que cambie relajadito es mejor es mejor yo soy muy cansón en ese sentido porque es que como yo distribuyo instalo vendo etcétera me gusta sobredimensionar los equipos porque es que los clientes joden mucho manipulando mal las plantas entonces me gusta entregarles algo robusto para que no se les vaya a dañar entonces el cable le recomendaría un cable número 2 para baterías que resiste más de 80 amperios y la salida del inversor sería un breaker de 20 porque este inversor me saca 220 120 entonces lo dividimos 6000 entre 220 me da 27.2 le seleccionamos un breaker de 20 para limitar un poco allí y un cable número 8 la gente va a decir no pero es que profe el número 10 le hubiera servido sí pero la verdad a mí me gusta entregar el cable grueso cable grueso para que le resista para que le dure porque es que el cable no lo van a cambiar en más de 20 años también me gusta entregar las cosas bien bien finas bien robustas para que no me jodan la vida después diciendo que les daño bueno familia muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del vídeo te felicito este vídeo tuvo mucha información no olvides suscribirte si quieres seguir aprendiendo sobre energías renovables sobre energía solar y demás temas relacionados muchas gracias por tu like y por tu donación en super stickers y las personas que son miembros pues muchas gracias a ver si los incluyo en este vídeo si me acuerdo nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias